Las nuevas revelaciones de la Casa Gris El 16 de agosto de 2019, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, ocuparon la llamada Casa Gris. Coincidentemente, ese mismo día, una filial de Baker Hughes en Estados Unidos firmó un contrato con Pemex Procurement International en Houston. Documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad muestran que en los dos meses siguientes, entre el 16 de agosto y el 23 de octubre de 2019, Pemex Procurement International asignó a dos filiales de Baker Hughes otros siete contratos, que en conjunto sumaron $1.094.000, equivalentes a más de 20 millones de pesos. Montos distintos a los contratos que ya habían sido revelados en 2022 por mexicanos contra la corrupción. La asignación y firma de los nuevos contratos se realizó en Estados Unidos, en los días en que el dueño de la Casa Gris era Keith Shilling, quien se desempeñaba como uno de los presidentes de Baker Hughes en Canadá, y a la par, como director comercial y de ventas en el área de Houston. En febrero del año pasado, luego de que MSCI y Latinos publicaron el reportaje de la Casa Gris, Baker Hughes negó que la división de su compañía en Estados Unidos, que había presidido Shilling, hubiera tenido negocios con Pemex. Sin embargo, los nuevos documentos contradicen la versión de la empresa. En una revisión a más de 200 expedientes, se encontró que Pemex International no solo asignó y firmó contratos en 2019 con la División de Norteamérica de Baker Hughes, sino que también lo hizo en los años siguientes. En la revisión, se identificó que entre 2019 y 2021, Pemex Procurement International firmó en Houston con Baker Hughes y sus filiales al menos 11 contratos por un monto que supera los 29 millones de dólares, que equivalen a cerca de 600 millones de pesos. Esta información es parcial, ya que Pemex no ha accedido a revelar todos los contratos de Pemex Procurement International. Te invitamos a leer esta investigación en Contralacorrupción.mx Pemex. Pemex Procurement International. Gracias.